Puede obtener Internet gratis o de costo reducido a través del programa de conectividad asequible. El costo del servicio de Internet puede ser una barrera para los hogares de bajos ingresos, pero el programa ACP pagado por el Gobierno Federal trata de eliminar esta barrera de costos. Afortunadamente, el programa ACP proporciona Internet gratis o de costo reducido para las personas que califican para programas de asistencia como WIC, SSI, SNAP, Medicaid, subvenciones federales PEL, pensión de veteranos y sobrevivientes, almuerzo escolar reducido, asistencia pública federal de vivienda, e incluso, beneficiarios de renta básica. Haga clic en el enlace en la descripción a continuación para registrarse gratis o con un costo de Internet muy reducido. Todo se explicará completamente en el proceso antes de tomar cualquier decisión. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.